Queremos que se den cuenta todas las redes sociales para que el señor presidente Maduro y sus comunistas sigan diciendo que es mentira que los venezolanos estamos saliendo del país. Para la muestra un botón. Mire toda la gente que está aquí. Hola, hola. Más bien estamos mejor que en Venezuela porque Venezuela se está muriendo de hambre, no hay medicamentos, no hay comida.